No reacción, quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes, quiero que vean y que escuchen lo que tengo aquí guardadito Es un diamante, es una joyita Yo sé que este es mi canal de vlogs y se van a preguntar, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, acabo de terminar de grabar algunos videos, esperen que eso se ve como que medio borroso, no Acabo de terminar de grabar unos videos, que bueno, que tienen que ver mi canal principal para verlos bien interesantes Estaba, bueno, terminé de grabar y estoy como que limpiando mi computadora también Voy a poner esto acá, para que no me canse Un momento, por favor Esto va a ser un vlog Uy, no Voy a ponerlo así Así, ok, mejor Esto va a ser un vlog Acabo de terminar de grabar unos videos y estoy limpiando mi computadora por la memoria y todo eso Porque tengo un montón de archivos, documentos y un montón de cosas en mi computadora Y estaba viendo un folder que tengo del streaming de Lucimo Pereira Quiero ponerlo, no sé si me lo bloquearán No quiero que me den el copyright, no quiero que me bloqueen este video porque es un vlog Ya tengo demasiados copyrights y bloqueos en el canal principal No quiero que me den uno acá, en mi canal de vlogs Pero quiero enseñarles Uy, ¿qué pasó acá? Quiero enseñarles uno de los clips que guardé del streaming de Lucimo Pereira Que yo sé que ustedes se van a acordar de eso Pero qué lindo Hace tiempo que no lo veo En verdad, desde que hicieron el streaming Y me bloquearon todo el video que traté de subir Pero bueno, vamos a ver este video Y después ya lo puedo borrar tranquilamente A ver, vamos a... Voy a prenderlo Pero voy a hacer... Tengo que hacer una cosa técnica aquí atrás Para poderlo ver Y también, mira mis pelos No importa También creo que tengo todavía algunos clips de Abel Pintos Vamos a ver también ese videíto Ok, voy a preparar... Déjame ver aquí Uy, concha, ¿qué pasó? ¿Por qué no prendió? ¿Ah? ¿Qué pasó con esto? Ah, porque no abrí nada Espérense, espérense, espérense ¿Dónde están mis archivos? Luciano Pereira ¿Qué pasó con esto? Ah, no, esperanza, esperanza, esperanza Ok, voy a... Caramba Es que está... Abrió mucho esto Ok Compre... Este acá ¿Por qué no quiere grabar? Ok, supuestamente Ya prendí, ya... Perdón, ya apague Y prendí la computadora nuevamente Ojalá Que ahora sí funcione Voy a buscar... El archivo Resumen Espérense, no, 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 no Ok Déjame prender esto Esto es lo que necesito prender Aquí, ahí Yes Ok Las cosas técnicas son una... Una porquería, una hueva Ok, la cuestión es que no quiero que me bloqueen Ni que me den el copyright en este canal de vlogs Porque tengo suficientes en el canal principal Voy a ponerlo y voy a estar pausando Así que me disculpan Pero me tienen que entender, por favor Y si quieren ver este... Quizás puedo subir este clip No sé A Facebook O a las otras redes sociales O también al canal principal Ok, vamos a... Vamos a prenderlo Vamos a darle play Que se llama ¿Eres perversa? Ah, cuéntate Yo bruta Uy Momento, por favor Qué bonito pataloncito Vamos a regresar Yo soy media perversa Ah, no puedo Vamos a regresar Ah, eres perversa Al menos para mí, perfecta ¿Quién se acuerda de esa parte del concierto? Qué lindo Ok Es como que... Es como que el detrás de cámaras del streaming Que fue el 21 de noviembre Mierda, ya tanto tiempo vamos a ir Qué lindo Las audiciones... No, audiciones Practicando Estoy pausándolo para que no me den el copyright Ok, por favor Me entienden Ok, vamos a ir Perfecto Estoy muy emocionado Qué lindo Otra vuelta Vamos a regresar Ay, qué bello Ustedes se imaginan Luciendo Pereira Stuff Estar ahí, qué chévere Cuando están haciendo el detrás de cámaras Practicando Ensayando para el concierto Esa voz El staff ¿Quién se muere por este hombre? Vamos a ir Un placer verte Gerardito Qué chévere Ah, que él no estaba ahí A ver Voy a pasar En pantalla por lo menos Quizá estaba en su casa A ver Gracias